La cualidad esencial del artista es su habilidad para abstraerse de la apariencia superficial de la imagen con la cual él está trabajando. Debe poder penetrar en la verdadera esencia del objeto y así traducir su impresión en un dibujo con dimensiones físicas. Dicha producción artística revela al observador aquello que no podía percibir por cuenta propia. En otras palabras, quien está dotado de talento en el terreno de la escultura, la pintura u otras áreas artísticas, tiene el privilegio de poder transformar objetos inanimados en una forma con vida. Este análisis está estrechamente relacionado con una de las características claves de las aspiraciones espirituales del judío. Todo el universo constantemente emana de y está sostenido por la palabra divina. No obstante, debido al proceso de ocultamiento divino, su palabra está encubierta y sólo se percibe la dimensión material, esta que alcanzamos a percibir. Por lo tanto, el desafío consiste en lograr ser consciente de la divinidad existente en cada objeto. Aún cuando nos encontremos ante momentos y pruebas difíciles en la vida, debemos verlos como vehículos que sirven para expresar nuestro potencial y que nos asisten en nuestro crecimiento espiritual. El hecho de tener dicha perspectiva en mente sirve para fortalecer e inspirar a la persona a enfrentar justamente los inevitables desafíos y fracasos de la vida.